...que borremos a Hugo Chávez de nuestro corazón. Ahí andan y que con una película, una serie sobre mi comandante Chávez. Una serie que ya sabemos cuáles son las intenciones de tratar de exponer al comandante Chávez al escarnio mundial. Claro, ellos saben que todo lo que diga Chávez, la gente lo va a consultar porque es Hugo Chávez. Que les arda en el alma, pero es Hugo Chávez. No son ellos los que van a hacer nada. No le van a agregar nada bueno a Chávez. Van a poner todo lo malo para que el mundo crea que Hugo Chávez fue un bárbaro. Para que el mundo comience a pensar que Hugo Chávez no fue lo que el pueblo venezolano siente por Hugo Chávez. Nada de eso es gratis. Y ponen a protagonizar y a hacer el personaje de Hugo Chávez al mismo personaje que protagonizó o hizo de Pablo Escobar Gaviria. Yo de verdad yo no creo en casualidades. Yo no creo en casualidades. Es un plan que tiene la derecha nacional e internacional para que nos olvidemos de Hugo Chávez. Para que la imagen de Hugo Chávez sufra daño. Nosotros estamos obligados todos los días a hablar del comandante Hugo Chávez, de las grandes obras que hizo Hugo Chávez. Dentro de 100 años el mundo seguirá hablando de Hugo Chávez porque no podrán, señores de la derecha. Ese Chávez de la avenida Bolívar no nos lo van a borrar nunca. Nosotros le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos y le vamos a contar quién fue Hugo Chávez de verdad. No serán ustedes. No serán ustedes. Gracias. Gracias.